Estoy enamorado Estoy enamorado de tu risa, de tus besos, tus caricias, de ese amor que solamente tú me das Estoy enamorado de tus manos, de tu piel, enamorado locamente Siempre estás aquí en mi mente, que mi amor será por siempre para ti Enamorado estoy de ti, enamorado ciegamente, soy de ti Enamorado del amor, enamorado locamente, soy de ti No sé qué haría sin tu amor Estoy enamorado de tus ojos Estoy enamorado de tu voz, enamorado de tu risa, de tus besos, tus caricias, de ese amor que solamente tú me das Estoy enamorado de tus manos, de tu piel, enamorado locamente Siempre estás aquí en mi mente, que mi amor será por siempre para ti Enamorado estoy de ti, enamorado ciegamente, soy de ti Enamorado del amor, enamorado locamente, soy de ti Enamorado estoy de ti, enamorado ciegamente, soy de ti Enamorado del amor, enamorado locamente, soy de ti Enamorado estoy de ti